Vemos a Estela cuando era niña, su paso por el colegio, su interés por la moda y su mal comportamiento por lo cual su madre la apoda cruela, ya que tiene muchos problemas en el colegio su madre decide sacarla e irse a vivir a Londres, de camino se detienen en una mansión donde vive una amiga de su madre a la cual le pedirá ayuda financiera ahí Estela tiene un precance y accidentalmente provoca la muerte de su madre al ser lanzada por un precipicio por unos dálmatas este huye y deja accidentalmente un collar que su madre le obsequió al quedar huérfana decide huir hasta que se encuentra con unos niños llamados Gaspar y Horacio y se hacen amigos, pasan 10 años, ya adultos, los tres se ganan la vida como ladrones y Estela muestra su pasión por la moda al diseñar todos sus disfraces aunque ella siente que está destinada a algo mejor para su cumpleaños sus amigos le consiguen un trabajo en los almacenes Liberty aunque como ordenanza cansada de su trabajo decide rehacer uno de los escaparates de la tienda y provoca su despido pero en ese momento llega la varonesa, admira su trabajo y la contrata en su nuevo trabajo de a poco se gana la confianza de la varonesa gracias a su talento pero un día descubre que la varonesa lleva el mismo collar que ella perdió cuando era niña le pregunta como lo obtuvo y le comenta que se lo robó a una empleada lo que provoca que Estela elabore un plan para robárselo ya que le pertenece el robo se dará en una fiesta que tendrá la varonesa Estela aparece convertida en su alter ego, Cruella y distrae a la varonesa mientras Gaspar y Horacio roban el collar que está en una caja fuerte pero el collar lo lleva la varonesa lo que hace cambiar de plan y un dálmata termina tragándose el collar también Estela se entera que la varonesa fue en realidad la que provocó la muerte de su madre utilizando un silbato para dirigir a los dálmatas para que atacasen Estela busca venganza por la muerte de su madre decide llevar una doble identidad trabajando siempre como Estela y como Cruella empieza por robar los dálmatas para recuperar el collar aparece en las reuniones y fiestas de la varonesa llamando la atención por sus trajes, su astucia y talento convirtiéndose en la principal competencia para la varonesa en una de sus apariciones monta su propio espectáculo y la varonesa se da cuenta de la verdadera identidad de Cruella y decide matar a Estela incendiando su casa e inculpando a Espar y Horacio por su muerte a punto de morir es rescatada por un criado de la varonesa y este le revela que el collar de su madre es la llave de una caja que contiene la partida de nacimiento de ella y que su madre biológica es en realidad la varonesa que ella ordenó desaparecer a su hija y la dieran por muerta para heredar la fortuna de su esposo pero el criado la entregó a escondidas a una sirvienta la cual creó a Estela ante la verdad Estela se esmera en vencer a la varonesa ideando así un nuevo plan primero saca a Gaspar y Horacio de la policía se cuelan en la gala de la varonesa donde todos van de blanco y negro en honor a la supuesta muerta de Cruella Estela enfrenta a la varonesa y le dice que es su hija a quien despreció a nacer la varonesa se disculpa por su error y decide acercarse a abrazarla pero lo que hace es empujar a Estela por el acantilado sin saber que todos los invitados la observaban Estela sobrevive ya que sabía lo que pasaría y llevaba un paracaídas y vuelve para presenciar como se llevan presa a la varonesa Cruella reclama la herencia que le pertenece y adquiere la mansión donde pondrá en marcha muy privada no ya 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 Gracias por ver el video.